Amigos, Lconce, esta noche en la GDL Me encuentro con el legendario Linus Sumamente, una lucha recia Pero aún así, no se lleva la derrota Pero pues de una manera muy... No, no es su manera, ¿no? Creo que los rudos se llevan la contienda Con una manera, no muy de estrés, ¿no? Ah, ¿sabes? De una manera sucia, como nos ganaron Así han sido las últimas veces, como nos han ganado Y no es justo Pero si ellos quieren una revancha, nosotros estamos puestos para eso Un mal sabor de boca, ¿no? Se llevan esta noche Sí, mira, tú lo viste, ¿no? La contienda, iban parejado Pero lastimadamente, son rudos Hay que esperarnos menos ¿Y qué más, no? Pues, tanto tiempo sin programación Pues creo, obviamente quieren llegar con todo Pero no, como dice mi compañero Son rivales conocidos, rivales viejos Ni siquiera una revancha Y después de eso, hasta donde tope, estamos para eso y para más No les tenemos miedo Mira Miles de veces les hemos demostrado Que no puedan con nosotros Tienen que usar esos recursos sucios Para poder ganarnos Está bien Ahí demuestran Que no tienen lo suficiente Para medirse con nosotros Ya van dos veces que nos hacen lo mismo No importa Después va la nuestra Minus, ya rato Que no te vimos en la arena GDL Ya el cambio que se hizo Llegaste la semana pasada Con DTU Que te vimos ahí Una sumamente lucha Pero, ¿cómo te sientes en llegar? Y en una nueva sede Una nueva arena No, o sea, me siento Me siento a gusto Se me dio nuevamente la oportunidad De venir aquí a la arena GDL La semana con DTU En anteriores semanas He estado con impacto Y ha sido una evolución Que me ha servido para bien Este año ha sido Muy importante para mí Siento pues Ha sido de mis primeros años Pero siento que he sido el mejor Y que me den la confianza De enfrentar a estos rivales A rivales de fuera Como fueron la semana pasada en DTU Son oportunidades que voy a aprovechar Los nuevos valores También van subiendo Este año Creo que lo tuvieron En aniversario Y también Está al paso del arena GDL ¿Cómo te sientes después de esto? Sí, no Yo lo dije en una entrevista pasada Creo que todos los cambios Son para mejorar Así fue Así ha sido hasta el día de hoy Claro, yo también Como dice Lidl Fue un juego Yo creo que DTU Este año no fue un mal sabor de boca Para mí Campeón de nuevos valores Grandes oportunidades Grandes rivales de afuera Grandes oportunidades Rivales viejos de aquí Leyendas que te puedo decir de aquí Y enfrentarme Y tener el gusto de enfrentarlos Este, yo creo que este año Fue con todo Y no tengo No hay nada que me arrepienta Tú reño Ya te vemos más acoplado Con estos nuevos valores ¿Cómo te sientes? El estar al lado Y siguiendo Demostrando la calidad Que trae su reño, Flavio Mira No te puedo decir exactamente Pero Me siento muy feliz Me siento satisfecho Porque sé que Venir día con día a entrenar Este Dedicarme todos los días Me ha dado frutos, ¿no? Este Cumplirme con mis compañeros Demostrar Demostrar que vengo con todo Y No tengo campeonatos No tengo trofeos Pero Esperemos que el próximo año Ganemos todos Ya está Gracias a muchas palabras Y ya está Amigos De Seleconce Yari Horst Un reloj en fly Legendario Y Linux Para las cámaras De Seleconce De Seleconce De Seleconce De Seleconce